Como ustedes bien saben, no hay nada nuevo bajo el sol. Y mi programa no es la excepción. Hace muchos años que ustedes me conocen. No cambié y ahora ya es tarde para cambiar. Tampoco quiero cambiar. Digo lo que pienso. Hago lo que siento. Y voy a compartir con ustedes la gente que admiro, las frases que me emocionan y todo aquello que me toque el corazón. ¿Me acompañan? Fanny Sin Miedo Por Conexión Abierta La Radio de la UAY Muy, pero muy buenas tardes. Para mí son unas tardes media tristes. ¿Por qué? Voy a compartirlo con ustedes. Ven que ahí en primer plano, sobre la mesa, ya que tenemos una camarita, hay dos fotos. Una de Eladia Blasquez, que para mí, junto con Dillépolo, ha sido la poeta de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el 31 de agosto se cumplieron, no me pregunten cuántos años, la verdad que no entré a Google. Para mí, muchísimos años, porque la extraño un montón. Y entonces, quise traer la foto de ella. Y dicen que en la vida nada es casual. El mismo día, pero de este año, el 31 de agosto, también partió una grande que está muy cerca de mi corazón. Y por eso traje las dos fotos. La de Eladia Blasquez y la de Sipelinkowski. Y yo le decía a Gabriel que me encantaría empezar el programa de hoy. Tenemos muchos invitados. Pero me encantaría compartir con ustedes un poema de Bertolt Brecht, recitado por la grande Sipelinkowski. Sipelinkowski, que ha hecho tantas cosas. Encontré, uno guarda tantas cosas. Encontré este Ruidos de Papeles. No sé si la cámara lo ve. Este es un programa de cuando Sipelinkowski estuvo en el Teatro Estrellas, que es donde hoy está Crónica. En ese teatro hubo un atentado. Murió una electricista. Ella salvó su vida de casualidad. Y ahí ella recitaba a Kurt Ucholsky, a Bertolt Brecht, a Griselda Gambaro, a Riverio Girondo, a Alicia Galotti, a Cadícamo y muchos más. Y yo, como me encanta, no sé si Gabriel, que es un genio, ya lo tiene, hay un poema que ella dice, primero se llevaron, que está en YouTube y está recitado por ella. Si lo logramos encontrar, no, no crean que esto es fácil, técnicamente hay que buscar. Se llama, sí, tiene audio. Hay que poner en YouTube, Sipelinkowski, poemas, y se llama Primero se llevaron, o pone recita Bertolt Brecht. Porque yo no tengo ningún cassette, no tengo ningún disco. Cuando uno tiene a la gente cerca, no se ocupa de buscar las cosas porque las tiene en vivo. Y uno cree que la gente que uno ama, que uno admira, está toda la vida con nosotros. Pero hoy me metí en YouTube y vi que había algunas cosas de Sipe. Y dije, bueno, ¿y si empezamos el programa escuchando a Sipe? Y ahí estamos, buscándola. En el ciclo del Teatro Estrellas, ella decía todas estas cosas que yo les decía. Además, miren qué hermoso este afiche, no sé si se ve bien. También, esta pintura de Sipe tiene una historia. Cuando yo viajé a la República Checa, Sipe me dijo, anda a ver los cuadros de Nucha. Y Nucha acá es una confitería que tiene unas tortas riquísimas. Yo buscaba Nucha, Nucha. Y yo no sé si esto no lo hizo el pintor Nucha para Sipe, o por ahí ando. Pero Gabriel, que es un genio, ya encontró a Sipe recitando a Bertolt Brecht. Lo dije hace dos años también. Sí, Mirta. Sí, señora. Primero, se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo no lo era. Más adelante detuvieron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Luego, arrestaron a los estudiantes, pero como yo no era estudiante, tampoco me importó. Finalmente detuvieron a los curas, pero como yo no era religioso, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. Berlín, 1933, Bertolt Brecht. Qué maravilloso. Nunca más Sipe. Qué maravilloso. Poema que acaba de encontrar Gabriel tiene una historia. Sipe, cuando viajó a Berlín y recitó y actuó, fue invitada por la viuda de Bertolt Brecht y entonces se hicieron muy amigas y Sipe tuvo acceso absolutamente a todas las cosas con muy buenas traducciones. Este poema lo recitó, me estaba haciendo recordar Gabriel recién, que ella había ido a un almuerzo, que no se hizo un almuerzo porque no daba la ocasión, pocos días después de la bomba en la AMIA, cuando todavía estaban llegando los refuerzos del exterior para seguir buscando víctimas y en ese almuerzo hubo mucha gente de la colectividad. Había una sobreviviente del holocausto, Eugenia Unger, y estaba Sipe, muy conmocionada por todo lo que estaba pasando y recitó este poema. Pero yo diría que este poema, donde iba se lo pedían, porque es un poema tan duro que incluso vale para hoy, que todos estamos conmocionados por la foto del diario donde hay un chiquito muerto en la playa y uno dice, ¿dónde va la humanidad? ¿dónde estamos yendo? Que de vuelta hay holocaustos en diferentes lugares y como en aquella época, los países del primer mundo, entre comillas, no abren las puertas y están muriendo, están muriendo de a montones, están muriendo en las playas de España, están muriendo en las playas de Hungría, están muriendo en todas partes porque no los dejan pasar y ellos se escapan como pasó en Cuba. No nos olvidemos que en Cuba también se escapaban en balsas y también morían sin poder llegar a la costa. Hoy como tenemos buenas relaciones con Cuba, no lo decimos, pero los rasgos de inhumanidad están en todas partes porque quienes gobiernan ponen en la balanza la economía y la solidaridad y siempre pesa mucho más la economía. Una de las cosas que había recitado Zipe, y acá voy a unir a las dos que ya deben estar unidas en el cielo, es a pesar de todo, porque Zipe me contaba, nunca se lo pude preguntar a Eladia, que Eladia había escrito esa canción para ella. Si la escribió para ella o no, Zipe la recitaba como nadie y Eladia hizo con esta canción un poema maravilloso. Eladia cantando su canción, A pesar de todo. A pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crece en la rosa. A pesar de todo, me llueve el lucero sin vento, un idioma diciendo, te quiero. Un sueño me acuna y yo me acomodo mi almohada de luna, a pesar de todo. A pesar de todo, la vida que es dura, también es milagro, también aventura. A pesar de todo, irás adelante, la fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, dejándola abierta, verás que se cuela el sol por tu puerta. Siempre hay un motivo si encuentras el modo de sentirte vivo, de sentirte vivo, a pesar de todo. A pesar de todo, estoy aquí puesta, los pájaros sueltos y el alma de fiesta. A pesar de todo, me besa tu risa y el duende y el ángel del vino y la brisa. A pesar de todo, el pan y la casa, los chicos que crecen jugando en la plaza. a pesar de todo, la vida que hermosa siempre y sobre todo, de todas las cosas. gracias, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, a pesar de todo. comunícate con la producción al 4300-9470 o envíanos un mail a fanysinmiedo arroba gmail.com ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing? Podés evitarlo anotándote en el registro No llame Ley 2014 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Monumento Histórico Nacional Tu voz en la ciudad Servicio de asesoramiento gratuito del Colegio de Escribanos Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org Para más información llama al 4-809-7000 Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires En un mundo donde todo puede pasar Contá con el respaldo de la mejor compañía Seguros Orbis Asegura hoy lo que más querés llamando al 0-810-666-7247 o ingresando a www.orbiseguros.com.ar Estás seguro Estás tranquilo Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos 0-800-666-8400 www.ssn.gov.ar Las cataratas El fin del mundo Los lagos La cordillera Las empanadas Los vinos El tango Conocer Argentina Volando por LAN Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio LAN El encanto de volar Para Banco Superbiel Lo más valioso está fuera de un banco Es por eso que en nuestra bolsa de valores los partidos de fútbol con amigos están en alza Cotiza festejar San Valentín los días que no son San Valentín y no dejan de subir las pistas de carrera que hacés con tus hijos en el living de tu casa Superbiel Lo más valioso está fuera de un banco Banco Superbiel Sociedad Anónima Bartolomé Mitre 434 Cava QIT 335-0000-5179 Estás escuchando Fanny Sin Miedo Por Conexión Abierta La Radio de la UAI Si yo digo Agustín la gente de teatro la gente que ama el teatro la gente que hace teatro la gente que estudia teatro enseguida va a decir Aleso y sí Agustín Aleso un maestro con mayúsculas Hola Agustín ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Fanny, Fanny, Fanny Ah, mirá con aplausos te recibí qué menos qué menos ¿Qué tal? Muy bien, muy bien contame estamos de estreno hace una semana estrenaste una pieza de Noel Coward Sí, maravillosa Lo que no fue Lo que no fue Qué linda historia vos sabés que me hace acordar ¿te acordás de esa película en el mismo lugar a la misma hora? Ah, la película también se hizo Sí, yo ¿Con quién se hizo? Fue una película de la época de oro de Hollywood, ¿no? No, inglesa O inglesa pero la época en que las películas que cuando terminó la guerra en el 45 con Trevor Howard y Celia Johnson Por eso decía yo de la época de oro porque Trevor Howard después fue un gran actor en Hollywood también También desarrolló su trabajo en Hollywood después Claro, tal cual Pero tenés alguna otra cosa también en cartel o me parecía Sí, en Bernadero Claro, me parecía Una obra de Pinter que me encantaría que la viera Contame dónde están porque sé que lo que no fue está en tu teatro Sí Exactamente En el Duende si no me equivoco En el Duende Ahí está ¿Has estado vos ahí? Sí, claro que he estado lo que me costó encontrarlo después le vi entendí la vuelta pero Araos 1469 Es perfecto Perfecto Hacemos sábados y domingos ¿Con qué horario? Los sábados a las 9 de la noche A las 9 Te estoy soplando que nadie se entere Sí, tal cual Y los domingos a las 7 A las 17 Además con un precio muy acomodado y con descuento para jubilados y estudiantes Es verdad, tal cual Y creo que hay un descuento para la tarjeta del Club La Nación Exactamente Pero qué fantástico Bueno, contarle a la gente porque yo la leí la obra y la vi en cine hace muchísimos años Es una obra encantadora Transcurre en una estación en el bar de una estación de tren de una pequeña ciudad inglesa y es un hombre y una mujer que tiene sus vidas propias casado con hijos y se conocen circunstancialmente y de pronto se produce algo entre ellos muy importante desde el punto de vista emocional se enamoran Pero estaban casados los dos Los dos casados con hijos Este y se encuentran nada más que los jueves que ninguno de los de ellos vive en esa ciudad viaja en esa ciudad por motivos diferentes todos los jueves y se empiezan a encontrar y a verse y en ellos se desarrolló una pasión extraordinaria pero tienen muchos inconvenientes eso por eso se llama lo que no fue Claro tienen una vida hecha por eso yo te dije que me hacía recordar esa película que dice que era una pareja que también no me acuerdo como se habían conocido y una vez al año corrí pasaban ¿te acordás? y se encontraban en un lugar que no sé si no la hizo Norma Leandro acá el año que viene la misma obra en Uruguay pero yo la vi por dos grandes actores y no me puedo acordar por quién pero a esta altura viste de mi vida ya me olvido de tantas cosas pero me quedó grabada esa obra porque dije cómo uno mantiene la ilusión es una bellísima obra norteamericana tal cual tal cual son comedias románticas sí exactamente románticas y dramáticas contame un poco del Invernadero donde están el Invernadero es una pieza notable de Pinter es un autor inglés judío ¿no es el autor de una cosa como el ascensor ¿cómo es que se llamaba? el cuidador el montacargas también sí el montaplatos el montaplatos y el cuidador la vi hace poco en el tinglado no la viste dirigida por mí sí ¿pero dónde la vi? en el camarín de las montas bueno al lado estaba bien ubicada en el cuidador la hice el cuidador claro fantástico y este año estamos haciendo el Invernadero de Pinter también que es un autor inglés que revolucionó el teatro inglés judío ganó el premio el premio Nobel ajá antes de morir mira vos en la década anterior eso no lo sabía sí murió en 2004 2005 son obras duras las de Pinter es muy divertida es una comedia es una comedia es una comedia en la que se activiza las sociedades modernas extraordinarias yo te recomiendo que la veas me va a encantar verte por allí el Invernadero lo estás haciendo también en el camarín en el camarín ah fantástico que le cuento a la gente que el camarín de las musas está en Mario Bravo y Córdoba un lugar muy lindo donde además se puede tomar algo se puede comer algo y que tiene mejores precios que la calle corrientes indudablemente es un cuarto año que hago algo de Pinter ahí y cuál hiciste antes hice primero Ovejos Tiempos ajá al año siguiente hice la colección ves esas dos no las vi después vi el año pasado hice El Cuidador y el año de Invernadero que El Cuidador estaba muy bien actuada todo es de Pinter muy bien actuada Pinter fue un actor notable y vos sos un director notable Agustín yo estaba recordando hoy cuando empezó el programa que la casualidad o la causalidad hizo que dos grandes mujeres nuestras se fueran un mismo día en diferentes años Eladia Blasquez partió un 31 de agosto y Zipe Linkovsky también ¿alguna vez trabajaste con Zipe? Sí he trabajado con ella no dirigiéndola hemos trabajado yo como actor y ella como actriz en un espectáculo que dirigió en el año 63 Juan Carlos Llené ¡Uh! ¡Qué tres nombres! Sí ¿Y qué espectáculo te acordás? Sí una pieza de Andorra se llamaba de Maxis Ah, te iba a decir no sé por qué me sonaba Durremath Andorra mi primo hermano Maxis ha sido suizo también suizo alemán y ha sido un hombre que ha estado igual que Durremath muy enfrentado con el nazismo ¿Seguís trabajando con tu escuela? Sí por supuesto ahí en el duende ahí en el duende ¿no? Sí, sí hoy tengo que hacer a las 7 de la tarde Decime ¿aceptás alumnas viejitas? ¿Cómo no? Porque en cualquier momento me doy una vuelta Agustín Me va a encantar Es una asignatura pendiente Me va a encantar Te cuento que yo debuté junto con Maru Chabó que fue gran estrella en Francia con Arias no sé si te suela el nombre de Maru Chabó Sí, sí, sí Este, debuté con ella en el Teatro Municipal de Morón éramos compañeras de colegio ¿Ah, sí? Sí y nuestro profesor de psicología era ¿cómo se llama? Abelardo Arias Ajá Que luego hizo las dos carátulas Sí, me acuerdo Bueno y entonces hicimos una pieza de Anuil Cita en Senlis Ajá Así que desde ahí me quedó ¿viste? el gustito Acá se ríe mira se ríe mi equipo se ríe Daniela se ríe Gabriel porque yo dije una viejita que voy a estudiar el teatro Noelia y sí total ¿qué edad tenía Edi Krila cuando hizo Solo 80? 80 Tal cual tengo tiempo Estrenó con 79 hicimos tres años de temporada No me digas que la dirigías vos Sí, claro Ah, no sabía tiré Solo 80 porque fue una obra que me encantó ¿La dirigí yo? Qué bárbaro Decime ¿quién era el actor? Frank Nelson o Pablo Moret No, ninguno de los dos Ninguno de los dos Era Roberto Díaz Roberto Díaz ¿Vos sabés qué? Creí que había sido Frank Nelson ¿Te acordás de estos chicos que partieron muy jóvenes los dos? Y Nelly Prono trabajaba Nelly Prono Qué época yo era muy chiquita yo era muy chiquita y creo que me enamoré de esa pieza Sí me pareció Sí, sí maravillosa Estrenamos cuando tenía 79 años y terminó cuando cumplió ya con 81 tres años de temporada pero además Gedi fue también maestra de actores mi maestra fue ¿fue tu maestra? Claro la única que tuve ¿y vos cómo empezaste Agustín? Yo empecé entrando primeramente en Nuevo Teatro Ah, con Alejandra Boero y Pedro Aschini Ah, en la calle Corrientes Exactamente Después nos fuimos al año con un grupo de Gandolfo Fernández estábamos Novoa y ahí empezamos a buscar a alguien que nos enseñara a actuar y encontramos a Gedi Krila Era otra época Y ella nos formó yo trabajé con ella ya 27 años hasta que ella murió Tuve la oportunidad de dirigirla en varias obras este en Romance de Lobos con Alfredo en el San Martín después Fue uno de los primeros trabajos de Alfredo ¿no? No ya pero no venía del teatro no pero me parece que venía del cine más que del teatro No, ya había hecho ¿Ah, sí? Todas las temporadas con Bonet y Mariano Zagallo recordando con ira No me acordaba de eso Sí Este bueno, no ya era un primerísimo actor de teatro Y Este recordando con eso lo hicimos en el 70 y ahí trabajó la Krila Milagros de la Veda un elenco extraordinario Politi María Luisa Robledo un elenco inmenso 54 actores trabajaban El otro día encontré una foto de María Luisa Robledo dije que qué recitadora maravillosa que era María Luisa Robledo Escucharla recitar era notable Sí era maravillosa la tuve en un programa además tenía una memoria fantástica porque recitaba poemas larguísimos Sí Bueno, toda gente de teatro que ha dado a luz a grandes actores actrices este familias de teatro yo digo ¿Cómo lo que se mama en el hogar este te queda? ¿O te alejas completamente de la profesión o estás inmerso en la profesión? Quienes han sido hijos de grandes actores como Pepito Sibrián Pepe Sibrián ya este como Norma Leandro como María Valle que ya partió o sea han vivido en un ambiente de teatro Claro Para ellos el escenario es lo mismo que el living de la casa o la cocina Exactamente Qué lindo Norma recita maravillosamente bien Sí Habían hecho ¿Te acordás un espectáculo muy lindo con Adriana Eisenberg Pequeñas Patriotas? Sí, sí, sí que hacían a dos chicas Que era maravilloso Maravilloso Qué lindo recordar todas estas cosas Bueno, le volvemos a contar a la gente Estás con esta obra tan linda lo que no fue que para mí es una comedia romántica los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19 y hay jubilados y estudiantes presentan acreditación y tienen descuento en la entrada con la tarjeta de la Nación también y el teatro queda en Araos 1469 Le voy a decir a la gente el mail porque a veces alguien quiere reservar se pueden reservar Sí, sí, totalmente El teléfono es 4831 1538 y por mail teatroelduende todo junto arroba gmail punto com Y en la Invernadero ¿qué días y a qué hora estás? En la Invernadero está en el camarín de las musas Mario Bravo 960 Sí Pueden llamar por teléfono a 4862 6655 6655 ¿y qué días? Los viernes, sábados y domingos ¿en qué horario te acordás? Los sábados los viernes a las 20, 30 Sí y los domingos a las 17 horas Ah, qué lindo horario qué lindo horario A las 5 de la tarde Perfecto Sí, es un éxito grande Vamos a ir Vamos a ir Yo me creo apuesto que te va a gustar Reggio te amenazo con ir Te mando un beso enorme Agustín es un placer La última vez que nos vimos creo que fue en la Quinta del Hino Creo que exactamente Sí Que estaban preparando Masterclass 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 Exactamente Obra maravillosa Te mando un beso enorme que sigan los éxitos y quizás algún día voy a decirle buenos días maestro Oh Va a ser un placer para mí Un honor Besitos Agustín Aleso Un beso grande Otro para vos Gracias por todo No, por favor Un grande del teatro un un hombre respetado y admirado una larguísima carrera y ahora con dos obras de teatro Música Maestra Sé que cada día te reinvento en mí Sé que en otra parte ya no sé vivir Pero acaso vos no sepas bien que como yo no existe ¿Quién te quiera así? Buenos Aires Es inútil respirar con otro aire Soy por siempre de tu gracia Buenos Aires Del desaire que hay En dos Tantas veces Me ha dolido algún lugar que se parece Y he deseado tantas obras Muchas veces No existiese tal Dolores Buenos Aires Ya no quiero amanecer en otra aurora Ni sentir que una nostalgia punzadora me devora en mi corazón Buenos Aires En tu puerto Quiero atar mi vieja barca Elegirte para siempre en mi comarca Y llevar como una marca Tu canción Buenos Aires Mi ternura es una oleada que te abraza Que se nutre de tu pan con gusto Amasa Y se muere de amor Por vos Continuamos con más Fanny Sin miedo Música 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 Estábamos recordando con Agustín Aleso recién tantas obras de teatro Tanto teatro bueno que era una maravilla y sigue habiendo buen teatro acá en la Argentina Les les tengo que que recomendar bueno por ejemplo Leonor no Leonor Selva Alemán ganó El Hace de Oro La obra que está haciendo Selva es como recién hablamos con Agustín es una masterclass es una obra es una obra fantástica ella se ganó la C de Oro la obra ganó premio la dirección ganó premio los actores ganaron premio a veces uno dice bueno vamos a salir esta noche que vamos a hacer tanto para elegir en realidad las entradas de teatro cuestan lo mismo el precio de la calle corrientes es más o menos parecido pero cuando uno tiene obras maravillosas tiene que elegir toc toc el otro día me encontré con Lía Gelín en el velatorio de Sipelinkowski y la verdad que le preguntaba Lía cuánto hace que está toc toc me dice cinco años dice y tenemos un grupo paralelo que está recorriendo el país acaba de llegar porque tenemos una camarita no te podés esconder Vicky Buchino no me puedo esconder ahí está la camarita así que podés saludar bienvenida hola mi amor hola querida te perdiste estaba charlando recién con Agustina Aleso genio total maestro maestro de los maestros tal cual está con dos obras de teatro si es impresionante acaba de estrenar lo que no fue en el teatro de él en el duende y está haciendo el invernadero de Harold Pinter en el camarín de las mozas lo que pasa es que la pasión no tiene edad y sigue dando clases y sigue dando clases y es un adorable y un entrañable es un fenómeno ustedes estrenaron ya o están no estrenamos el sábado ah porque yo dije yo siempre voy a ver la obra antes lo que pasa es que estuvimos con una obra primero y ahora estamos con otra claro yo tampoco paramos la primera no tuve no pude porque se casó mi nieta ah quiero contarle a todo el mundo que se casó mi nieta el sábado así que te imaginabas que la abuela estaba pero como insoportable histérica peor que la novia peor que la novia pero esta si la voy a ir a ver claro porque van a estar en el teatro Gargantúa en el teatro Gargantúa que queda en Jorge Newbery al 3563 exacto es un teatro precioso un teatro muy cálido con una con un barcito adelante yo creo que estuve en ese teatro tenés haber estado seguramente seguramente estoy tratando de hacer memoria estoy tratando de ubicarme viste geográficamente se han hecho cosas muy importantes ahí este ha estado Carlos Belloso que está casi siempre este es un lugar como digo yo es una isla dentro de los teatros este off y on porque la gente empezando por Mariana y siguiendo por toda la gente de técnica por Pablo por las meseras son de parecen de otro planeta cálidos este bien predispuestos siempre siempre con deseos de ayudar a los que estamos en el escenario que sabés que somos sensibles si histéricos un poquito un poquito con solo ojo somos histéricos neuróticos pero bueno este ellos hacen que la cosa realmente sea muy linda en dentro del teatro te tengo que preguntar cómo está tu papá mi papá va a cumplir dentro de hoy es 3 hoy es 3 de septiembre hoy es 3 el 14 cumple 97 años ah qué maravilla poder tenerlo 97 años es un regalo del cielo si claro viene una foto con él que pusiste en facebook no hace mucho si porque bueno viste nosotros somos una familia muy chiquita yo lo único que tengo es mi papá y mi hijo que se llama Víctor también que actúas con tu hijo que actúo con él y la obra es de él y está dirigida por él es un loco está mal de la cabeza pobre además el título me hace acordar a Sartre claro porque la obra se llama puertas espera que lo estaba viendo puertas adentro y la otra es a puertas cerradas claro este y bueno y mi hijo está un poquito mal de la cabeza porque hacer todo eso junto y la mamá le sigue el tren eso está bueno ¿sabes qué pasa Fanny? los hijos tienen te arrastran a cosas que que uno a veces ni siquiera se las puede llegar a imaginar y acá no tiene nada que ver ni la culpa ni nada uno siente yo no sé si a vos te habrá pasado ¿no? con tus hijos uno siente un poco como que nunca es suficiente de todo lo que uno le da a los hijos te lo hacen sentir ¿será eso? será eso debe ser eso yo primero que creo en él como profesional porque si no tampoco haría nada esto es real yo hace siete años seis años hicimos El infierno son los otros que era su primera obra teatral y que nos fue muy bien hicimos dos temporadas y desde ese momento en adelante realmente creo profundamente en él como escritor y como el actor también en el infierno no en el infierno en el infierno dirigía la obra era de él y dirigía y acá se animó a la actuación no hay que olvidarse que también es hijo de un actor Ricardo Dupont entonces a mí me hace mucha gracia porque tenemos tenemos dos escenas juntos porque la obra son tres episodios que no tienen conexión separados separados y en dos episodios yo estoy con él interactuando por segunda vez en mi vida interpretamos algo juntos y muchas veces me hace acordar al papá y digo pucha realmente el fruto no cae lejos del árbol ¿no? tiene una cosa innata muy fuerte muy poderosa tiene un carisma muy especial y además bueno esto es desopilante es una sátira es una sátira mezclada con con algo muy reflexivo también es una mirada de la vida atravesada por el humor por un humor muy ácido por un humor inteligente podríamos decir entre paréntesis o entre comillas este y son tres episodios muy muy realmente disparatados pero que tienen que ver con la delgada línea que hay entre lo privado y lo público por eso se eligieron entre lo ridículo y lo normal exactamente porque además todos somos ridículos en la vida totalmente vos sabés que yo tengo una inquietud a ver si vos me ayudas a ver a veces yo voy en el auto y me paro en un semáforo y veo pasar una persona e inmediatamente digo a qué edad uno empieza a parecerse a un personaje de los Simpsons o al perro ¿no te pasó? ¿cómo? pero yo tengo mis perros que son iguales a mí yo pues es que a mí eso me llama la atención a veces ves a a una viejita muy viejita con una perrita muy viejita y yo digo ¿cómo? ¿cómo si es verdad? es verdad eso entonces nosotros todo el tiempo estamos al borde de lo ridículo porque la vida tiene algo de ridículo y estos tres episodios condensan un poco eso lo público y lo privado por eso dos de los personajes de los tres personajes que hay hay más personajes pero quiero decir de los tres las tres historias los protagónicos son dos personajes muy conocidos uno es Cenicienta ah mira vos la del cuento la del cine en los ángeles exactamente y el otro es el payaso de McDollar vamos a decirle así de una famosa hamburguesería claro Ronald Ronald exactamente entonces ¿cuál es la vida privada que tienen esas personas? a Cenicienta le aparece un hermano que es el personaje que hace mi hijo que se llama Cenicienta y que no está reconocido en ninguna historia y que trabaja en una zapatería por ahí claro y que viene a hacer un reclamo viene a hacer un reclamo y quiere el protagonismo de la historia quiere su lugar en la historia por carácter positivo exactamente entonces bueno para seguir y describir un poco de qué se trata está el payaso de la hamburguesería que entra en escena cuando su esposa que soy yo que por supuesto son dos personas grandes y tienen hijos adolescentes está sodomizando un chico de 18 años fuertísimo o sea porque porque ella está aburrida porque ya llevan muchos años de casados y entonces porque a él le parece un ridículo claro porque a él le parece un ridículo entonces ella decide separarse y se va a buscar departamento para irse a vivir sola y se encuentra con este chico que está mostrando una casa y hay un peganonda peganonda y lo sodomiza o sea él entra a escena el payaso entra a escena y lo encuentra y además él entra con una carga tremenda porque lo acaban de despedir o sea que está mezclado el drama con la comedia totalmente totalmente o sea tanto Víctor como el grupo que tenemos como yo pensamos que lo único que realmente hay cosas salvadoras el arte salva la risa salva y el arte lo que hace el otro día lo comentábamos con quien no con Lía con Lía con Lía con Lía Gelín con Lía Gelín porque ella me decía dice yo marco porque esto es un drama el talk ¿entendés? claro y la gente se ríe claro y entonces yo le decía ¿sabés qué pasa? es lo mismo que cuando vas a ver a Pinti que te reís y cuando salís decís ¿de qué carajo me río? ¿de qué carajo? me estuve riendo tanto porque me está mostrando en cinco minutos toda la historia exactamente ¿viste? y en esto pasa claro esto pasa lo mismo es decir es una mujer que hace ponele 17 años que está casada con un hombre donde el deseo se desplazó hace muchos meses que no tiene sexo con él los hijos tiene hijos adolescentes que están en la suya y ella no voy a contar el final porque es insólito pero ella resignifica todo su matrimonio y todo el atractivo que él ejerció en un momento el atractivo sexual el deseo sí la atracción lo resignifica a partir del hecho que ella presencia y vuelve a nacer el amor entre ellos dos entonces hay toda una mezcla Víctor es bastante especialista en esto toda una mezcla de lo cotidiano de lo privado debe ser un buen observador de la vida cotidiana es un gran observador o sea es que hay un libro que se llama la gente dice que la verdad que fue una idea fantástica donde dos amigos una chica y un muchacho uno es sobrino mío es Ezequiel Mandelbaum por eso conozco el libro porque si no no llega todo el público lo único que hicieron fue pedirle a la gente que les mande cosas que oyen en la calle pero no sabés las cosas que hay ellos se ocuparon de dividirlas por temas y vos lees las cosas que alguien dice en la calle yo creo que lo traje el año pasado el libro Gabriel no me está dando bolilla Gabrielito te acordás que el año pasado traje el libro ese la gente dice de las cosas que la gente decía en la calle te digo que cada una de las cosas es para escribir una novelita o para hacer un sketch vos sabés Fari que yo siempre repito una frase que me parece que es real la realidad supera la ficción totalmente mirá lo del country mirá lo del country lo del country es tan terrible tan terrible o lo de María Soledad no no es terrible se cumplen 25 años la semana que viene y lo de los puchos y lo de los puchos que está la película le va a salir la serie digo siempre la realidad es inspiradora siempre y siempre hay algo público y hay algo privado y siempre hay secretos y siempre hay algo encriptado algo que no se puede develar esos secretos esos secretos que están mira hace muy poco que la tengo que invitar al programa ay que lindo que estoy acá con vos como me gusta hablar con vos porque sos tan inteligente y tan linda vos sos una divina que amor te iba a preguntar cantás en la obra no en la obra no en la obra no cantaba en la anterior yo desde que hice la madre Teresa de Calcuta me acuerdo esa la vi gracias a Tito Garabal que ya sé que estás escuchando porque él escucha todo mandale un beso y mandaselo a vos porque seguro que estás escuchando bueno Tito te mando un beso enorme hace mucho que no lo vea Tito yo también pero son esas personas que uno sabe que están ¿lo habías hecho por la Recoleta? yo estoy yo mira lo hicimos por todas partes claro lo hice en el teatro de la comedia en el teatro de la comedia pero después hicimos de todo de la avenida de Lola hicimos gira no fuimos al exterior a partir de de la madre Teresa de Calcuta que es algo que yo le debo a Tito Garabal apareció una actriz que no te diría que se devoró la cantante porque estaría mintiendo la música es mi es mi mundo pero casi te diría que está en el mismo nivel a partir de ahí yo empecé a darle a darle entidad a sacarla a pulirla a estudiar a prepararme el año que viene tengo la ilusión de empezar a estudiar con Cristina Vanegas que la ah que bueno que está haciendo algo me parece Cristina en el centro de la cooperación los caminos de Federico los caminos de Federico que la pienso y la ver además es una es la hija de una amiga de mi padre de mis padres que además canta sigue cantando que además canta este bueno y esta actriz que tengo a mí me ha llevado a hacer cosas de texto por ejemplo a estar en la sala Carlos Carela durante cuatro temporadas haciendo Dillépolo Osvaldo Dragún o sea apuesto nuestra época Osvaldo Dragún claro yo apuesto definitivamente al teatro de texto me siento una actriz vos sabés que hay una obra que no sé por qué no llegó nunca a la Argentina que yo la vi en Brasil me enamoré del texto la obra es de Chico Huarque vos sabés que Chico escribe la obra se llama gota de agua yo compré el libro y se lo di a Cipe que acaba de partir porque era un papel para Cipe pero si alguien viaja a Brasil el libro no lo tengo Cipe no sé dónde lo dejo era un libro chiquito pero si alguien va a Brasil o si lo podés comprar por Amazon es una obra es un drama que hay que ser actriz y hay que cantar ¿sabés quién la hizo en Brasil? Vivi Ferreira ajá que viste acá estuvo en la Argentina vivi dando recitales claro en el Margarita Shirt sí creo que sí sí hace unos años bueno la obra es una maravilla es la historia de Medea en la favela te digo que yo me acuerdo de la obra y tuve la suerte de verla y dije es una obra para una actriz y una cantante y tiene que ser una mujer no es para una chica no es para una chica de 20 años claro porque a Medea el tipo la deja por una más joven claro claro bueno yo gota de agua gota de agua de Chico Buarque la voy a buscar porque y buscate por ahí fíjate Gabriel vos que sos un genio total si encontrás en Youtube gota de con una apóstrofe gota d'agua gota d'agua de Chico Buarque de Holanda es es maravillosa es maravillosa claro es un drama es una adaptación de Medea claro viste que él hizo la ópera de un malandro claro por supuesto no es un gran escritor y un gran artista vos sabés Fanny que el mundo de la actriz lo tenés pero no puede ser tan rápido me quiero morir si alguien quiere llamar para felicitar a Gabriel 4309470 genio Gabriel Tripoli a ver la verdad un aplauso escucha lo que es el tema principal de la obra ya estranquei mi sangre cuando fervía la voz la voz que me resta la veia que salta la veia que salta la gota que falta la noticia no desfecho de la fecha Deja en paz mi corazón Que él es un pote hasta aquí de mágoa Y cualquier desatención, faça no Puede ser una gota de agua Ya le dê meu corpo, minha alegria Ya estanquei meu sangue, quando fervia Olha a voz que me resta, olha a veia que salta Olha a gota que falta, no desfecho da festa Por favor, deixe en paz mi corazón Que él es un pote hasta aquí de mágoa Y cualquier desatención, faça no Puede ser una gota de agua Puede ser una gota de agua Puede ser una gota de agua Este, yo te... Sigamos hablando porque acá estás en mi casa ¿Vos querés un mate? Yo quiero un mate Gabriel, ¿la vas a comprar con un mate? Bien rico ¿Dulce o amargo? Dulce Dulce Dulce, yo soy... No puedo entender el mate amargo, no lo entiendo No me cabe dentro de mi cabeza El mate amargo Me acostumbré al mate amargo No sé por qué Ay, qué suerte Pero nunca me convidaron con mate acá Ah, mira ¿Sabes que tres años? El 16 de agosto cumplí tres años en la radio ¿Y tenés el mate? ¿Es el mate inteligente este? ¿El que sacás así sale toda la yerba? No No Hay varios tipos de mates ¿Vos sabés que me habían regalado en Catamarca un mate que tiene como un borde con agujeritos Y el agua lo tirás en los agujeritos y después va entrando a mojar a yerba Rarísimo A mí me regaló mi amiga Marta Mileto un mate que vos tirás cuando ya no tomás más Tirás así de la... De la bombilla y sale la yerba De la bombilla y sale toda la yerba Sabés que la yerba la podés, si tenés macetas, es material orgánico y es bueno para la tierra Ya sé, ya sé Yo rompo las bolsitas de té, le tiro el té, tiro la yerba Claro, sí, sí, claro, claro Hago, ¿cómo se llama? Compact Compact ¿Ah, sí se llama? Sí, como un disco compacto Ah No, no es algo parecido No sé cómo se llama Voy a preguntarle a Diego Santilli que es el que me enseñó cómo se hace Pero cuando tenés comida, viste, que tiraste Todo eso lo dejás en un lugar y el café Lo dejás en un lugar semanas y después eso es el mejor abono que tiene en la tierra Mirá qué bueno No, te iba a decir que con respecto a la música de Brasil Acá tiene un público bastante reducido Sí Lamentablemente Como el jazz Pero tuvo un público en mi época Sí Chico Buarque llenaba Bueno Ah, la Fusa ¿Te acordás de la Fusa? Claro, Vinicius fue Gardel acá Vinicius, este, Tom Jovim, Tom Caetano ¿Sabés qué tengo grabado? Viste que antes uno iba con el grabadorcito No podías grabar en el teatro pero de contrabando grababas algo Y tengo grabado a Caetano Vino cuando acá se estaban terminando los milicos Y cantó una canción que era como el himno de ellos que pasaron por lo mismo Que no me puedo acordar ahora cuál era la canción Sí que fue, había un fervor en la sala Y al lado mío estaba sentado el mono Villegas Y el mono, entonces tengo la canción cantada por Chico Buarque Y el mono gritando ¡Eso! ¡Eso! Ah, bueno, no te privaste de nada Contemos que el mono Villegas fue uno de los piedritas más Se va a acabar Sí Más grandes que ha tenido el país, ¿no? Que lamentablemente Y te digo que a nivel mundial también ¿Sabés que él tocó con Arturo Rubinstein? Tenía un oído absoluto Absoluto Porque hay una anécdota de él Que por suerte Marta Argerich está viva y la puede contar Era muy amigo de Marta Muy amigo Y Marta estaba dando un concierto en el Colón Entonces él estaba en un palco Termina el concierto, van a comer Y Marta le dice Me equivoqué en una nota Le dice sí en el tercer movimiento en el ave mono Ay, Dios mío Ay, Dios mío Claro, bueno, este No hay mucha gente así No, eso es un privilegio Y vos Charly, Charly García tiene un oído absoluto Sí, sí, sí Y viste como tocaba el mono Parado en el piano Claro, claro Y no usaba la banquita No, 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 era un loco Era un loco Y a ellos son muy jóvenes Ellos son muy, sí A ver, poné Más fuerte, mirá El mono Villegas era una orquesta en sí solo Pero vos sabés que, este Ay, qué rico mate Me están cebando, chicos Me están mimando Tenés acetitas también que me dejó el programa anterior Gracias por los chicos del programa anterior Una cosa impresionante Como me están mimando Pero todavía no hablamos de qué días está la función Estrenan el sábado, qué días van a estar Vamos a estar los sábados En un principio de los sábados de septiembre A las 20 horas Mirá, te le gasté un mate Gracias a mí Viste Pero yo tengo, este ¿Cómo se llama? Lengua de perro de raza Porque necesito mate tibio ¿Cómo te veré? No, no, está libre Está libre Está libre Yo también Yo no aguanto el mate caliente Están los sábados a qué hora Los sábados a las 20 horas El elenco se completa con Víctor Dupont Que es actor y director Y dramaturgo Vicente Silva Ramírez Alexis Metzer Y yo Somos un elenco chiquito Pero estamos haciendo Una apuesta Muy interesante Y me voy a Tomar el atrevimiento De Contarte Y de alguna manera De promocionarlo también Que Víctor Hoy debuta Esta noche Debuta Con un Una obra Muy especial No Se llama El Gurka De Vicente Cito Lema Este Y bueno Con Juan Manuel Suárez Haciendo El Protagónico Este Los Gurkas eran Para le cuento a la gente Los soldados Que vinieron A A pelear Para quedarse Con las Malvinas Y estaban adiestrados Seguían adelante Eran como un Eran como un ejército De autómatas Exacto Podían dispararles Y seguían adelante Los Gurkas Sabes que Se llama El Gurka Frío como el agua seco Es un Texto Tremendo Muy bien abordado Por Juan Manuel Suárez Y con una dirección Impecable De Víctor Así que En donde En el Gargantúa Ah también en el Gargantúa Que le voy a contar Las puertas Le voy a contar a la gente De vuelta La dirección del Gargantúa Que es en la calle Espérate un poco Jorge Newbery Jorge Newbery Y el número ¿Te lo acordás? 35 36 35 36 Perfecto Funciones Sábados 20 horas ¿Puedo usar lentes? No Pero te voy a contar algo Tengo Cataratas incipientes Fui a hacerme Todo para operarme Y me encontré Con un médico Fuera de serie Después que me hizo todo Me dijo Usted Cuando se opere ¿Quiere ver bien De cerca o de lejos? Le digo No Quiero seguir viendo Bien de cerca Porque yo leo Todo el día Estoy todo el día Con la computadora Entonces no la voy a operar Le digo ¿Por qué? Me dice Porque cuando yo lo opere Usted No va a ver bien De cerca Ni de lejos Va a ver mejor De lo que ve ahora Pero va a tener presbicia Como todas sus amigas Que le envidian Porque usted ahora De cerca No necesita anteojos Me dijo Cuando vea Cuando vea Mal de cerca La opero Ah Bueno Entonces Claro Porque todas mis amigas Usan dos pares de lentes Uno para ver de lejos Y otro para ver de cerca Yo uso lentes desde que era chica Bueno Pues es que yo usaba lentes desde que era chica Y me automediqué Porque cuando era adolescente Iba a un baile Y me sacaba los anteojos Parecía un topo Hacía así Entonces yo digo No puede ser Entonces me banco No ver de lejos Yo siempre estaba sentada en la primer fila En la primaria En la secundaria Y empecé a no usarlos Durante el día Y los usaba para manejar Y para ir al cine O al teatro Y Santo Remedio Los uso nada más que para manejar Pero Este Ahora de lejos Me cuesta más Así que ya no manejo de noche Claro Trato de Manejo en la ciudad Pero no voy a ruta de noche No yo Pero de cerca estoy Yo tampoco voy a la ruta de noche Ni de noche ni de día Pero Pero de cerca Me sigo viendo bien Qué maravilla No yo tengo que usar estos lentes Bueno Y Te decía que el Gargantúa Nos abrió las puertas Este Así Sin pensarlo Y estamos como instalados ahí Este Haciendo todos estos espectáculos Tan Tan originales Porque el espectáculo que terminamos El sábado pasado Casi casi También con Era Era un Espectáculo con canciones De comedia musical Una cosa muy linda Y ahora con estos dos nuevos Emprendimientos Así que Estamos realmente felices Y muy agradecidos Porque Trabajamos con mucha pasión Fanny Bueno Vos Vos sabés que Hablando de cantantes Sí Eh ¿Trabajaste alguna vez con Chico Novarro? Oh Contame porque mañana cumpleaños No lo voy a felicitar No tengo el teléfono Lo hubiera sacado al aire ¿Vos tenés el teléfono? Sí Yo te lo paso Sí Pásamelo ya No Lo sacamos al aire ahora Para que hable con vos también Ay a ver Espérate Dámelo A ver si No lo digamos en voz alta No Anotámelo Espérate Espérate que lo encuentre No importa Porque mañana Mientras tanto vamos a escucharlo a Chico Novarro Ay Qué linda sorpresa A ver ¿Qué me vas a regalar Gabriel? Y él es Alejandro o no Leonardo 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 Como tengo un sobrino Alejandro Y uno Leonardo sabía que era el nombre de uno de mis sobrinos Yo te amo Porque estás entre las líneas de mi mano Porque llegas en el día prometido Con palabras que me invitan a soñar Y te amo Y te amo Porque sabes encontrar lo que he perdido Porque eliges el mejor de mis caminos Porque envuelves con tu amor a los demás Yo te amo Porque abrazas con pasión las causas justas Y si alguna vez conmigo te disgustas Que mi boca pueda hacértelo olvidar Y te amo Porque sabes sonreír con la mirada Porque me haces ver el mapa de la luna Y no sé si existe el sol cuando no estás Yo te amo Porque estás entre las líneas de mi mano Porque llegas en el día prometido Con palabras que me invitan a soñar Y te amo Porque sabes sonreír con la mirada Porque me haces ver el mapa de la luna Y no sé si existe el sol cuando no estás No estás Y te amo Porque sabes sonreír ¡Qué trío este! No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Tengo la suerte de ser amiga de él Esperá, esperá que lo tenga en línea ¿Estás ahí? Hola Hola ¿Estás ahí chico? Hola Hola Te escucho lejos Ahora te levantamos Ahora sí ¿No escuchaste el trío de Pablo Novak, Vicky Buccino Y Chico Novarro cantando Yo te amo? No, mi amor Te lo perdiste ¡Ah! Eso, te lo pido Debe ser bueno Y me amo Vicky Buccino Ay, dale un beso grande Amor, dámelo en vivo En vivo Porque sabemos que mañana es tu cumpleaños Y te queremos felicitar Y desearte lo mejor del mundo No me des Chave ¿No? ¿No dijimos la edad? ¿Dijimos? No estaba la edad No importa que nos reunimos con familia Ah, bueno Qué lindo Bueno, bueno Bueno, qué gusto de escucharlas Ay, gracias Mirá, Fanny me dice Fanny Mandelbaum me dice ¿Alguna vez cantaste con Chico Novarro? Y yo, sí Y quiero volver a cantar con él Entonces, bueno Pusieron este tema tan hermoso Tuyo y de Pablo Qué lindo ¿No le dijiste a Fanny Lo que pienso de vos? No A ver Decímelo vos Decímelo vos Que sos la mejor Que sos la mejor Qué divina Te quiero, Micky Te quiero Y vos sabés que Yo lo pienso y lo digo Sí, siempre le dice lo mismo Pero a mí me da mucha vergüenza Y entonces, no, nada No me hago cargo Bueno Te quiero, Micky Te quiero Yo también Micky Yo también, Micky Gracias, mi amor Vos sabés que ¿Cómo estás tu papi? Bien, bien, bien A punto de cumplir Porque como es de Virgo Como vos Ah, bueno Mándale Mándale Un abrazo Así que le voy a decir Que estuve hablando con vos Un abrazo grande Gracias, querido Te lo quiero mucho Gracias, mi amor Chico, contame ¿Qué estás haciendo? Mirá Porque te dejé la agenda Hace poquito Iba a estar Pero suspendí Ah Por un problema Muy divertido ¿Qué te pasó? Divertivo Pero ya se fueron Gracias a Dios Se lo llevaron Tengo que dejar de morfar Porque Sí Soy bestia Yo como por ansiedad Pero sabés que pasa El placer de la comida Es tan lindo Soy muy ansioso Pero vos Vos ahora A esto le podés Mirá Yo te di un título Una vez Para que hagas un bolero Presbicia Ahora podés hacer otro bolero Que se llame divertículos Divertículos ¿Cómo no? Vos hacés un bolero Si a vos te salió Y otra cosa Que me dice el médico Tiene que dejar de tomar Yo no tomo mucho Pero me gusta Y entonces Le digo Y un gustito Doctor Antes de cantar Y me dice Para mojarse los líos Entonces yo le digo Tengo el labio Muy grueso Qué lindo Qué lindo que sos Por Dios Ay Dios Qué lindo Qué lindo Vos sabés que estuve Haciendo radio Con Con Edgardo Mesa Divino total Tal cual Y me contaban Las anécdotas De cuando salían De gira Con la orquesta Y cuando él era Él era el locutor De la orquesta Las historias De ustedes Los lugares Un tipo Edgardito Es un tipo Mastilloso Si es un Yo te voy a decir Hace poco lo vi En la presentación Del libro De Juan Carlos Y me emocioné mucho Con verlos a los dos ¿De qué Juan Carlos? De Juan Carlos Mesa Ah de Juan Carlos Mesa Si claro Y además Por suerte Juan Carlos Ahora está bien Te acordás que estuvo tan mal Ajá Por suerte Así que por suerte Presentó el libro Bueno Y vos ¿Para cuándo El segundo libro tuyo? Y mirá Estoy en eso ¿En serio? Estoy en eso Estoy medio vago Pero debería ponerme Ya a laburar Muy bien Muy bien Hacelo Debería Hacelo Hacelo porque Arráncame la vida ¿Arráncame la vida? ¿Es el libro El primero? No El primero se llama La vida de un tío La vida de un tío Es una cosa tan Maravillosa Es muy linda Yo te voy a decir algo Fanny Yo he trabajado Con mucha gente Pero cantar con Chico Es una fiesta Bueno Porque es un compañero Es un compañero Tan generoso Yo creo que es uno de los cantantes Y compositores Más prolíficos que tenemos Bueno yo siempre digo que Gracias mi amor En México está Armando Manzanero En Brasil Tom Jovimi Y acá tenemos a Chico Navarro Tal cual Eso es así Pero además podría hacerse El divo Y es la persona que te cuida El sonido Que se te vea bien Que se te escuche Es un encanto de compañero Pero además Qué lindo Además de compositor Y cantante Es músico Claro Me decían que fue uno De los mejores bateristas Que había en algunos tiempos En algunos tiempos Ah sí Anduve prendido ahí Con Pichimasei Y un par de bateristas más Nos acabamos chispas Pero bueno El tiempo ya pasó Ahora estoy contento Porque la semana que viene Me voy El 10 a Resistencia Hay un conjunto de jazz Y una chica que canta muy bien Que se llama Georgina Díaz Ajá Este Esa chica me habló Para ir a cantar un par de canciones Si yo quería Fantástico Y yo tengo un par de amigos muy lindos Allá en Resistencia Y me pareció bueno Además que La recaudación será A beneficio Del hospital oncológico infantil Muy bien Ah muy bien Muy bien Claro Y entonces este Me voy el 10 Vuelvo Toco el 11 Y vuelvo el 12 Mirá que bien Che Le voy a contar a Vicky Chico Aquella vez que viniste al Borda A la peña de Pichón Rivier ¿Te acordás? Todavía tengo la foto Bueno vos sabes que lo invité Habíamos hecho una peña En el hospital Bordo A los estudiantes de psicología social Este Los días domingos Que nadie iba al Bordo O sea que nos dejaban entrar Porque si no No te dejan entrar No te dejan adentro Claro Y entonces Fue Piero una vez Y lo invité a Chico Y Chico vino a cantar Sus boleros Sí Y todos conocían Las canciones de antes La pachana Todos le cantaron ¿Te acordás cuando te cantaba El sombrero de paja? El oranguista El sombrero de paja Lo cantó un tipo Que no hablaba con nadie Sí Hacía dos meses Que no hablaba con nadie Y cantó el sombrero de paja Conmigo Me lo dijo el médico Sí ¿Querés que te diga? Sí Yo de ahí quedé loco Miki yo aprovecho esto Para agradecerte Hablando de locos Que le des tanto apoyo Virtual Digamos Este A mi hijo Víctor Víctor para mí es un genio Ay mi amor Claro que me dice Se le está cayendo la baba Me muero Me muero Porque además Víctor me dice Mira si yo abrí Facebook Y solamente Con que Chico Novarro Sea mi seguidor Ya justifica Que yo haya abierto Un Facebook Es un genio Es un genio Ese pibe Ay gracias Mi amor Muchas gracias Así que mandale un abrazo Bueno muchas gracias Miki querido Bueno chicos Te quiero Te amo Vos sabés lo que siento por vos Te mando un beso enorme No te digo feliz cumpleaños Porque no hay que decirlo Un día antes Pero te amo Y sabés que Yo también quiero tener Algo contigo Algo conmigo Yo no lo puedo Tener con vos Es como Vicky Por ejemplo Bueno Muchos besos Chao chicos Hace falta que te diga Que me muero por tener Algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser Tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin desear Sin desear de la nada más de la manera loca Necesito 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 controlar tu vida Me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando Ya no puedo continuar espiando Ya me quedan Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desanimo No quisiera yo No quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Que lindo esto de poder charlar con la gente amiga a través de una radio Es bueno Lo que pasa es que hay varias cosas que son religiones Vos sabés que religión significa religar No Claro Claro Entonces No sabía Claro Religar La religión religa Religar Reúne Y la música La radio Los medios de comunicación Unen No así la televisión No así la televisión Es lo que iba a decir Entonces Para mí por ejemplo Esto es un regalo para mí El que cumple años mañana es chico Pero el regalo lo tengo yo De hablar con él De sentir ese cariño Ese afecto Y ese respeto Y admiración Además tiene un sentido del humo No Es lo más gracioso que hay en el mundo Es maravilloso No, no Chico es lo más gracioso que hay en el mundo Pero además Como lo dije Es de una generosidad Apabullante En el escenario Te hace sentir Celine Dion Es fabuloso Realmente Y es un Un músico Y compositor Fuera de serie Es un fuera de serie Tal cual Quiero contarle a la gente Unas cuantas cosas que hay Sobre todo las cosas que tiene Entrada libre y gratuita Me encanta Porque viste Claro Que hoy en día La situación económica No es fácil No mucha gente compra el diario Claro, claro La gente grande No entra a internet Y hay cosas que se pierden Maravillosas Mira En el Tierra Nacional Cervantes Hay un ciclo De radioteatro Que dirige Telma Viral Ay, que rica Y actúa Nora Cárpena Luciana Ulrich Telma de Marqui Claudia Cárpena Uy, le mando un besito A las dos A Nora y a Claudia Salo Pasig Besos Salo Muy buen poeta Salo Tiene escrito Un libro de versos precioso Están en la sala Trina Guevara Y van a estar Hoy A las 7 de la tarde O sea que ustedes También van a escuchar El programa Y se van para el Teatro Cervantes Con entrada libre Y gratuita Y si no puede ir hoy Van a poder estar Nuevamente El jueves que viene El 10 de septiembre Y les cuento Que la obra es Esa que nos hicieron Estudiar cuando estábamos En primer año O en segundo Mi hijo el doctor De Florencio Sánchez ¿Te acordás? De Florencio Sánchez Que la leíamos En el colegio Así que Que divino Cumplo con invitarlos Y con hacerles conocer esto Y a mí me encanta Porque Viste que hay tantas cosas Tantas cosas Mira El viernes Hay un ciclo De viernes musicales En el espacio Virrey Liniers También gratuito Federico Ahora te doy la dirección Espacio Virrey Liniers Me haces cada pregunta Vos también Yo también Yo soy una Este A ver A ver Noelia Fíjate donde queda El espacio Virrey Liniers Por favor En Google Ah ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Venezuela 469 Entrada libre y gratuita Es por acá Por San Telmo Sí por San Telmo Con entrada libre y gratuita Pero mira Van a hacer canciones Federico Misraji Y Luis Longhi Que es actor, músico y escritor Bueno van a recordar De rayuelas Fantasmas y tangos O sea van a recordar A dos grandes escritores A Juan Gelman Y a Julio Cortázar O sea esto es mañana Viernes 4 de septiembre A las 8 de la noche Vea que tengo más cosas Porque si Yo creo que en la ciudad de Buenos Aires Aunque no tengas plata Podés ir todos los días A ver algo cultural Pero por supuesto Lo que pasa es que no se difunde Pero por supuesto Pero es que además Es una de las ciudades Que más oferta Tal cual Teatral tiene en el mundo Tal cual Y mira A mí me avisan siempre Un día antes Y nunca puedo ir Nombraron Al creador de De Yo Matías A Cendra Sí Personaje Fue destacado por la legislatura porteña Como personalidad destacada a la cultura Ayer Luis Brandoni Fue este Merecidísimo Totalmente Luis es Un gran actor Un gran actor Y una gran persona Sí Un hombre coherente Coherente Exactamente Un tipo fantástico Escuchar esa palabra En esa época Viste Qué raro que es Los jóvenes no deben saber Qué quiere decir coherencia Ética y coherencia No la conocen Tal cual Y creo que también Si fue destacado Monseñor Lozano Por su lucha Por los derechos humanos Muy bien O sea que todas estas cosas Hay que decirlas Porque a veces salen en el diario Exactamente Chiquitito O no salen O no salen O no salen Y a mí me encanta Viste Está muy bien Que la gente lo sepa El de Luis era Ciudadano Ilustre Ciudadano Ilustre Claro Ilustre Y me parece fantástico Y mirá Estuvo muy bien acompañado Estuvo con Graciela Borges Guillermo Franchella León Suárez Campanella Y pasaron una película Un corto Que se llama Ese muchacho Beto Yo no pude ir Porque estaba de velatorio Estaba Habían enterrado A Nacipe Ah, claro Ese día Y para mí fue muy dura La muerte de Cipe ¿Eras amiga de ella? Era muy amiga de ella Era muy amiga de ella La quería muchísimo La admiraba Antes de ser amiga Creo que había visto Todo lo que ella hacía En el teatro IF Viste Mi abuela iba mucho Al teatro judío Y ella fue una gran actriz De teatro judío Sí, sí Hacía teatro en hebreo Hacía teatro Hizo teatro en Israel Y ganó premios Y hizo teatro Con una gran actriz De la Bima Que es como El Teatro Cervantes De acá No, maravillosa Y una gran actriz ¿Y vos sabías Que ella estaba delicada? ¿La frecuentabas? ¿Estabas con ella? Sí, sí Hacía muchos años Que ella se estaba dializando Hacía como ocho años Que ella se hacía diálisis Lunes, miércoles y viernes Entonces cuando vos la llamabas Para decirle Che, estrenan tal cosa ¿Querés venir? Me dice Si no es lunes, miércoles y viernes Que tengo función Vamos Y a veces Después de la diálisis Que venía cansada Se acostaba un ratito Se maquillaba Se vestía Íbamos al teatro Qué huevos Sí La peleó Qué cojones La peleó No, no, no No sabes cómo la peleó Qué cojones Qué lindo Y partió en paz Eso te iba a preguntar No sufrió No sufrió Porque tenía mucha fuerza De voluntad Le ponía el pecho A todo Y tendría que cumplir años Ahora, el 21 de septiembre 86 años Cumplía Era guerrera Era una guerrera Muy guerrera Y ya que hablamos de gente linda Y gente que quiero Alejandro Lerner Que es otro sobrino del corazón Porque su mamá era muy amiga mía Gran compositor Gran compositor Y gran persona Va a estar en La Plata mañana Va a comenzar una gira Que dice Más cerca que nunca Y mañana 4 de septiembre Va a estar en el teatro Coliseo Podesta de La Plata Un teatro precioso 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 Así que Alejandrito Te mandamos un beso enorme Este fue un año Muy bien Muy bien Leonardo Eso es lo que me gusta Viste Que yo nombro a alguien Y me lo manda Vos sabés que En 2015 fue El año pasado Fue un año triste Porque murió su mamá Que era una genia Total y absoluta Era una psicopedagoga Partió a los 92 años Lía Y este O sea que fue un año duro Y en el 2015 Fue un año grande Porque nació el varón Tenía una nena Lunita Y en enero Nació Tomás Tomás A los 5 meses Me mandaron un video Estaba Alejandro Sentado al piano Tocando ¿Con el aupa? No Él estaba sentado Sobre el piano de cola Que supongo que es la vibración Sí Y el chiquito Hacía con los dedos Seguía el ritmo de la música Y es que La música es Irresistible Un video Un video Que a mí me robaron el teléfono Y lo único que lamentaba Era el video Por suerte después me lo mandaron Ay no te puedo creer Te lo mandaron Sí porque yo Tanto me lamenté por Facebook Que hay un club de fans De Alejandro La magia de Lerner Se llama Que vieron mi Facebook Y entonces los chicos Me mandaron de vuelta el video Ay que divino Maravilloso Así que Fantástico Además estuvo en marzo En el film Miami Beach Este Tocando Con Nito Mestre Exitosísimo En una carrera Y además otro gran compositor Un gran compositor Sin ninguna duda Con una sensibilidad Para lo popular Sin restarle calidad Y vos sabés que fue un éxito El recital que dieron todos Para los inundados Honrar la vida Sí Dicen que fue Fantástico 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 No pude ir Porque se me casaba la nieta Y no podía Trasnochar la noche anterior Tenía que estar Divina En plen Divina Sin ojeras Ni nada Ni nada de eso También Ves esto Era lo que yo quería Y no pude conseguir El teléfono De Alisa ¿Vos subiste hablar De Susana Naidich? Sí Por supuesto Bueno Contarle a la gente Quien es Susana Naidich Fue una de las maestras De canto Más increíbles Que tuvieron Entre otras Las famosísimas Tana Rinaldi Fue una de sus Mentoras prácticamente Para Masterclass La obra que hizo Norma Leandro También También Claro Susana Naidich Fue una Mariquena Monti Sigue tomando clase Una gran maestra Sigue siendo Sigue siendo Una gran maestra Es verdad Hablé en pasado Pero sigue siendo Una gran maestra Yo siempre decía Me debo Un curso con Susana Naidich Te cuento que Hablábamos de que Siempre La fruta Cae cerca del árbol Ella tiene Tres o cuatro hijas Una de ellas Es Alisa Kaufman Que canta y compone Maravillosamente Mirá Esta Susana Naidich Una gran cantante lírica Fue Bien Leonardo Te amo Summertime De Gershwin Summertime Que lindo tema Mirá que voz El año pasado Cantona Mijay Romanzas antiguas Es una soprano Dramática Impresionante Bueno Alisa es su hija Y toca guitarra Toca piano Y canta Como los dioses Va a estar Con entrada libre Y gratuita El día Mañana El día viernes En el teatro 25 de mayo Que era un cine Que lo arreglaron Divino Yo hice un fin de semana La madre Teresa de Calcuta Ahí Mirá divino El teatro Hermoso Va a ser un espectáculo Que se llama Gotas que caen El día viernes Mañana A qué hora chicos Díganme la hora Bien 4 del 9 Teatro 25 de mayo Gotas que caen Ya lo voy a encontrar A 20.30 A las 20.30 Entrada libre Y gratuita Va a estar acompañada Por Octavio Caruso En guitarra y charango Y por Tomás Flitzman En percusión Así que Alisa No te pude ubicar Porque no tenía Me iban a mandar tu teléfono Pero alguien te lo va a contar Que tengas todo el éxito Merde para mañana Y ojalá que sigan Que continúen Así que muchos, muchos besos Dice Más Brasil Más Uruguay Más estrenos La hija de Susana Naidi Mirá iba a traer Un disco de Alisa No sé si no lo traje Yo recuerdo que está buscando En la cartera Fanny Sos tan espontánea Fanny Sí, tal cual Es la única forma Que puedo hacer radio Sagitario 9 de diciembre Debí suponerlo El mismo día Que ya infonda Ah, mira Mirá, mirá, mirá Pero me encanta ¿Vos sabés qué? Me encanta Poder contarle a la gente Las cosas maravillosas Que se hicieron Y hablando de solidaridad ¿Sabés cuántos alimentos Se juntaron En Honrar la Vida? No 13 toneladas De alimentos Para la fundación Sí De Manuel Lozano Tenemos que traer A Manuel Lozano A la radio Ahí están los chicos Falta uno Falta uno Mira, tengo otros invitados Que ahora van a venir A contarme De las cosas Que están haciendo Y yo estoy robando tiempo No, no estás robando nada Porque ahora los voy a hacer Los voy a hacer entrar Para que nos cuenten Están haciendo una obra de teatro Maravillosa Maravillosa Que se llama Franz y Albert Que es Franz Kafka Y Albert Einstein Que se encontraron En Praga Una noche El diálogo Y el autor Es ni más ni menos Que Mario Diamant Ay, qué lindo Bueno Más de 13 toneladas De alimentos La entrada era Alimentos Para los inundados Qué barba Así que Felicitaciones A todos los que fueron Aportaron Y a todos los cantantes Que desinteresadamente Hicieron Este Si yo ya reclamé Porque no me he llamado Ah, mirá Me dice Noelia Que es nuestra productora Que fue genial Estuvieron Lucía y Joaquín Galán Que fueron los que tuvieron la idea Alejandro Lerner Elena Roger Julia Senco Luciano Pereira Marilina Ross Patricia Sosa Sandra Mianovic Eugenia Tobal Y Jay Mamon Hicieron la conducción Una maravilla Una maravilla No hay productor Que hubiera ¿Cómo? Hacían una parodia En cada tema Ellos Qué bueno Bueno, nos están escuchando Silvia Martínez Casina Que es la conductora Del noticiero de mediodía Casina Te mando un beso Silvita Lía Salgado Que también tiene El programa en esta radio Susana Bores Y Lili Cajan Que es una cantante De tango Buenísima Es la viuda De Lucho Torres Agüero Ajá Que lo quiero muchísimo Walter Guarino Real Chen Con Mónica Esther Gaitán Besos Miguelito Core Que si no me equivoco Escuchame Susana Miguelito Mandame urgente Creo que Susana Está en el Dorian En el Dorian El sábado o el domingo Creo que los sábados O el sábado Perdón si me estoy equivocando Miguelito Mandame un mail Dale Afanisinmiedo Arroba gmail.com Que tengo la computadora abierta Entre él y yo de Serrat Un espectáculo maravilloso Lo perdí y le dije Que esta vuelta Lo iba a ir a ver Mónica Froman Santiago Bermúdez Campoy Sandra Godoy Muchísimas Muchísimas gracias Por estar del otro lado Yo puedo decir A quien quiera reservar Para puertas Es Reserva Puertas Adentro Arroba gmail Eso es para reservar Lo tuyo Para reservar Puertas Adentro Que debutamos el sábado Este sábado 5 de septiembre A las 20 horas En el Teatro Gargantúa Jorge Newberry 3563 Reservas Reservas Puertas Adentro Arroba gmail Este Y si no Directamente sacar Las entradas Ahí en el En el teatro Y mientras Vamos con un tema musical Voy a invitar A la gente del teatro Ellos están en el tinglado Ah Otro teatro Que también tiene 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 Chicos Déjame decir que te amo No como lo dicen tantos No por presumir de poeta Consciente estoy que no soy tu meta Solo quiero que sepas que te amo Déjame decir que te amo Déjame decir que te amo Es mi corazón quien te habla No estoy inventando un cuento No te ofrezco todo el firmamento Solo quiero que sepas que te amo Déjame creer Por un instante que yo soy tu dueño Aunque sufriré Cuando despierte Cuando despierte y todo sea un sueño Oh Oh Déjame Déjame Acortar las distancias Desahogar mis ansias Déjame Déjame Ser algo valiente Ser algo valiente Y besarte De repente Dejame ¿Sabías que en la legislatura Podés visitar el vestidor de Evita Tal cual lo usaba? Legislatura Legislatura De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Monumento Histórico Nacional Tu voz En la ciudad En un mundo donde todo puede pasar Contá con el respaldo de la mejor compañía Seguros Orbis Asegura hoy lo que más querés Llamando al 0810 666 7247 O ingresando a www.orbiseguros.com.ar Estás seguro Estás tranquilo Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos 0800 666 8400 www.ssn.gov.ar Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango Conocer Argentina volando por LAN Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio LAN El encanto de volar Para Banco Superbiel lo más valioso está fuera de un banco Es por eso que en nuestra bolsa de valores Los partidos de fútbol con amigos están en alza Cotiza a festejar San Valentín Los días que no son San Valentín Y no dejan de subir las pistas de carrera que hacés con tus hijos en el living de tu casa Superbiel, lo más valioso está fuera de un banco Banco Superbiel, Sociedad Anónima, Bartolomé Mitre, 434 Cava, Cuit, 335-0000-5179 Servicio de asesoramiento gratuito del Colegio de Escribanos Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org Para más información Llama al 4-809-7000 Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Como imaginar que la vida sigue igual Como si tus pasos ya no cruzan el portal Como comprender esta realidad Como si hasta ayer brillaba el sol Bueno, te despido con... Mirá con quién, con Chico Navarro te despido Con mi amigo querido, compañero Y te deseo merde, merde Y te presento, si no los conocías, a Daniel Marcove Un gran director de teatro que tiene... ¿Cuántas obras tenés, Daniel? Bienvenido Y entre actores de teatro unas 150 Y ahora tenés dos en cartel Tengo tres Va, una está en gira pero se cerró al Metropolitan Aeroplanos de Corostiza con Rolfo Esa no la vi Esa tengo que ver No, que estuvimos en gira Ahora vamos a Buenos Aires en octubre y novia Bienvenido, bienvenido a Fanny sin miedo Y trajiste un buen mozo que se parece a Alberto Einstein ¿Quién es? Es en talo Julián Marcove Vos hablábamos recién de que el fruto nunca cae lejos del árbol O toman un camino diferente los hijos No, no, no O toman el camino Pero estaríamos tres programas diciendo los hijos Hablábamos de eso Es imposible Resistirse al arte es imposible Vicky, ha sido un placer tenerte acá Gracias, Fanny Merde para el sábado Muchas gracias Gargantúa Ahora sé exactamente Usted agarra Avenida Córdoba Donde termina Avenida Córdoba En lugar de doblar a la derecha Dobla a la izquierda Y ahí no más Mano derecha Está Gargantúa Sabía que lo conocía el lugar Gracias, querida Muchas gracias por esta posibilidad Merde para ustedes también Y con la voz toda la Merde Gracias, querida Y bueno, estamos viéndonos, por supuesto Gracias, eh Y nosotros seguimos acá en Fanny sin miedo Cambiate de lugar Porque ahí hay una camarita Pero pasá por atrás Sí Ah, esperá, no te vayas Que tengo un regalo para vos Ah, no me digas Sí, ahora me lo va a traer Noelia Encima, encima tenemos un regalo Encima tengo un regalo para vos Esto es maravilloso Venir acá es un lujo Es un lujo en serio ¿Viste? Y tráeme los regalos también para Daniel Y para Julián Te digo, el que llega tarde Que se fue a Sevilla Pierde su regalo O sea que No, no, nos falta Kafka Pero como Kafka es muy introvertido ¿Viste? Pero va a llegar, va a llegar Lo que pasa es que realmente Está del otro lado de la ciudad Pero está llegando Está terrible el tránsito Bueno, no, entonces entre Einstein Ellos se van a compartir No, está muy complicado el tránsito El regalo Muy complicado Muchísimas gracias Gracias El regalo en realidad es de Martín Cabrales Que es mi amigo Ah, qué lindo Y que me dice Me gusta que puedas agasajar a tus invitados Pero mirá Así que Vicky Qué bueno Que lo disfruté Maravilla Mañana venimos de vuelta Mañana venimos de vuelta Y ya que estamos Querido ¿Viste? Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, arrancamos con todo Te lo doy después Julián Chao Muchas gracias Suerte Te lo doy después Bueno Lo agarro ahora Para que no se Acá te dejo Ahora viene Miguel Ahora viene Miguel Bueno Nos movimos Nos movimos Apague la cámara Sí Ahí está Y hoy tuvimos la suerte De charlar con Agustín Aleso Ah Que está también con una obra ahí cerquita Sí En el Duende Claro El otro día No, pero está Estrenó lo que no fue en el Duende Ah, sí En el Teatro de él Y está en el Camarín de las Musas Y me dijo Me dice Tenés que ir a ver El Invernadero El otro día hablé con Agustín Porque vos sabés que fue No mi maestro Pero fue mi primer director La primera obra que yo hice como actor Estaba dirigida por él Y Gedi Krila Y Ah, estuvimos hablando de Gedi Krila Claro, yo lo llamé porque cumplió 80 Sí, yo no le quise preguntarle la edad Yo sabía que estaba 80, ¿no? Le dije Solo 80 Mirá, porque hablamos de esa obra Gedi te diría Agustín Solo 80 Mirá, claro Yo tuve miedo de preguntarle Sabía que andaba por ahí Sí, sí Y le dije si aceptaba una alumna viejita Porque ya dentro de poco podía ser solo 80 Me dijo Me va a encantar que vengas a estudiar teatro conmigo ¿Actuaste alguna vez? Sí, actué en el secundario ¿Vos escuchaste hablar de Maru Chabó? Sí Que trabajaba en Alfredo Arias Claro Bueno, era compañera mía de colegio Hicimos... Ella empezó a hacer teatro conmigo En el Teatro Municipal de Morón Hicimos la cita en Zenlis De Anuil Y después estuve ensayándote Y simpatía Que al final no se logró Después uno se casa Vienen los chicos y queda Pero son esas asignaturas pendientes Bueno, Morón es muy teatrero Sí Salió Bebán, por ejemplo ¿Quién? Bebán Claudia es íntima amiga mía Claudia Claudia, claro Ahora voy a trabajar con Claudia ¿Cuándo vas a trabajar con Claudia? No, hay un ciclo que se hace todos los años En el Teatro Regina Que se llama Teatrísimo Sí, claro Que es Teatro Abierto Teatro Leído Claro Y voy a hacer... Este año van a hacer todas comedias De los años 40 ¡Qué lindo! Y voy a hacer una que se llama No hay suegra como la mía Con Claudia Que es una debutora argentina Claro Sí, no me acuerdo quién era Pero fue un éxito En la calle Corriente Con Claudia, Roberto Carmack Y Eleonora Wexler ¡Qué lindo! Sí, sí, muy contento Bueno, yo la amo a Claudia Porque es un ser muy especial He hecho muchas cosas con Claudia Es una mina barra La hermana de Claudia, Michelle Que es médica Sí Es pediatra Es un excelente pediatra Fue compañera mía del secundario Así que con Claudita nos... ¿De allá de Morón también? De Morón, claro Ellos vivían en Morón Y yo vivía en Ramos Mejía Éramos todos del oeste Y con Michelle fuimos compañeros En el Colegio World Que también viste Se hacía teatro Claro Ese tipo de cosas Yo creo que me quedó ahí pendiente Así que uno nunca sabe Por supuesto Mirá, mi viejo Que en 83 Empezó teatro a los 80 Y está fascinado Haciendo teatro Trabajó en Relato Salvaje Está chucho ¡Qué bárbaro! ¿Qué papel hizo en Relato Salvaje? ¿Qué hizo en Relato Salvaje? No, estaba en la fiesta Era el tío de la fiesta del final ¡Qué bárbaro! Pero está deslumbrado Y empezó a los 80 Sí, no, yo creo que es un mundo muy especial el teatro Realmente Te permite sacar un montón de cosas Hay que ver con esto Sí La ilusión Tal cual, tal cual Bueno, ¿cómo surgió en la vida de ustedes? Primero tengo que decir Mario Diamant Porque ya son dos las obras que estás haciendo de Mario Claro, están las dos ahora en cartel Sí, bueno, cuando estábamos haciendo Tierra del Fuego Vos sabés que Mario vive en Miami Sí, yo sé que vive en Miami Que entrepandesis te mandó un abrazo grande Porque le dije ¿Está acá o...? No, está allá, pero hoy hablamos por Skype Porque estamos con un nuevo proyecto Andale un beso enorme Y me dijo que estaba con una imagen trabajando Y bueno, cuando la terminó me la envió Y inmediatamente sentí lo que yo debo sentir Para dirigir una obra Que son imágenes sensibles, conceptuales, ¿no? Pero además hubo un trabajo de investigación Me contaba Orit Porque que es la productora de la obra Porque Kafka es un personaje Junto a Estela Pergolesi Junto a Estela Pergolesi Porque Kafka es un personaje difícil Sus obras son difíciles Y poder darle al público Una imagen de lo que era ese hombre metido hacia adentro Con tanta cosa para sacar Es fantástico, fantástico Sí, ha hecho un gran trabajo Es tu rol del actor Miguel Sorrentino De Miguel Sorrentino Está llegando, va a llegar Va a llegar Da fantástico Y vos... Y también hiciste un gran trabajo Porque no solo los pelos, ¿viste? Porque las fotos de ahí Esas fotos de él sacando la lengua Sí Que creo que es la foto que todo el mundo conoce De Albert Einstein Y el pelo de él era así, era una cosa Y leía el otro día Porque me metí a buscar en Google Que era muy joven cuando él fue a Praga Era uno de los profesores más jóvenes Sí, recién ha empezado su carrera de docencia Y bueno, es un poco lo que sucede en la obra Son dos grandes potencias Pero justamente duplicando en potencia Todavía sin haberse desarrollado No ese diálogo No exactamente Pero sí se dio Yo creo que lo que logró Fue que pudiera sacar todo lo que tenía adentro Kafka Claro Viendo que eran más o menos contemporáneos, creo Sí, sí El dato que tomó Mario Creo que eran del mismo año, ¿no? No, de edades De edades No, uno tenía 28, 32 Pero por eso eran... Ah, sí, sí Contemporáneos Y el dato que tomó Mario para escribir la obra Fue que realmente se enteró que coincidieron en una reunión De lo que no había... En lo de la señora como era... Fanta Fanta, me dio mucha gracia el apellido Porque viste en la Argentina Fanta Uno escucha Fanta Un oficio para eso Claro, y además uno ve la botella con... Sí, sí, y toda naranja Pero de lo que no había ningún dato es de que se hubieran... Encontrado Sí, encontrado Pero si había datos de intentos de suicidio de Kafka Me impresionó eso Porque podía por la personalidad Podía haber sido En realidad el personaje de Kafka En la obra está tomando como eje las obras de Kafka No tanto la biografía de él A diferencia del personaje de Einstein Que sí tiene una investigación Que está más basada en la vida y en los... Porque es un personaje más misterioso Kafka En relación a lo que fue su vida Lo más atractivo Y en lo que Mario se basó para escribir el personaje Pero creo que platónico Sí Epistolar, ¿no? Epistolar Claro, hay dos libros de cartas de amor de Kafka Claro Mario murió joven también, ¿no? Muy joven Einstein tuvo una vida mucho más frondosa No, muy, muy joven En eso fue un acierto Porque Mario tomó de Einstein muchos datos biográficos Y en cambio de... Kafka tomó sus obras para armar el universo del personaje Lo que pasa es que además Mario no es científico y sí es escritor ¿Entendés? Entonces pienso que... Y periodista Claro, y le debe haber resultado mucho más fácil encarnar en Kafka Claro Bueno... Hay una parte... Yo no sé si se me mezcla Si habla de la hija Einstein Sí, sí, sí Porque me acordé de una carta Sí Que él le dejó a la hija Sí, circula por internet una carta Sí Que no sé si... No sé hasta qué punto es real Pero de todas formas merece ser real Sí Porque a muchos nos pasa que no decimos las cosas cuando hay que decirlas Y está bueno que de repente uno las pueda decir aunque sea después Sí Me pasó... Qué bueno Sí, sí Me pasó ahora en estos días con la muerte de Cipe Estaba mirando la foto con Cipe Sí Está hermosa en esa foto, viste Está divina Era parte... Yo trabajé como actor con Cipe Contame Contame porque... Viste, hoy empecé el programa con Cipe recitando Brecht Y quería homenajearla Fue un proyecto para mí... Viste, cuando uno mira para atrás y ve las cosas que hizo Te sorprendés porque cuando las vivís no le das la dimensión de lo que estás viviendo Tal cual, tal cual Y hubo un proyecto de teatro que se llamó Teatro Nuestro Que fue creado por Carlos Carella Pero no pudo verlo porque falleció antes Pero era un espectáculo que eran tres obras en un mismo día Una de Cosa, una de Borostiza y una de Cartoon En el teatro de Carella Qué autores Sí, y qué elenco porque... El otro día encontré fotos Yo protagonizaba la obra de Tito y eran con Ulises Dumont, Pepe Soriano Y un día la hacía Cipe y otro día María Rosa Gallo Porque un equipo de actores en el elenco estaba también Juan Carlos Gené, Alicia Zanca y Gastón Ponce Mirá vos Ese era el elenco que nos dividíamos en las obras Y yo creo que te comentaba vos o no sé quién que... Mi primera imagen con Cipe que fue... Era una anfitriona bárbaro, ibas a la casa Era un... Pero que nos tentábamos mucho en escena, ¿sabes? Nos matábamos de risa Nos matábamos de risa Es que aquella era tan divertida Mirá... Yo... Ahora que hablás de... De esto... Yo... Ahora voy a hacer un programa de homenaje que va a salir el sábado Ah, qué bueno Voy a repetir un reportaje que le hice hace unos cuantos años Entonces llevé algunas fotos Pero vos hablabas de las comidas, mirá Ella... Ella en su casa era... Ah, sí, 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 sí Era muy buena anfitriona, le encantaba recibir Le encantaba hacer comida judía Agasajar Agasajar Ahí está con Dina Roth y con... Y no había cumpleaños que ella no lo tuviera Y con Abraja Rothenberg Y un matrimonio amigo de ella a los Weishblown Este... No, los cumpleaños... Ella cumpliría ahora Claro... El 21 de septiembre Y viste, la casa se llenaba de amigos Y era como tu casa Una casa de puertas abiertas Yo creo que era merecedora de... De mucho más de lo que pasó Tal cual Tal cual Totalmente de acuerdo Llegó Sorrentino Llegó Kafka Llegó Sorrentino Kafka Franz Sorrentino Franz Sorrentino Franz Sorrentino Sentate que nos queda muy poquito tiempo Bueno, perdón Es que... No, no importa La falta de tiempo me desespera Estás perdonado Estás perdonado ¿Qué haría Kafka? Si tenía que llegar a un lugar y no llegaba Y la verdad que se lamentaría... Se suicidaba Sí, se suicidaba Yo creo que no se hubiera atrevido a meter Estar con Fanny Mandelbaum No... No... La ciudad La ciudad La ciudad que es un... Un berenjenal Es un berenjenal Qué bárbaro, qué bárbaro O sea, es que cuando venía para acá Veía que los coms siguen ahí en esa esquina Lluvia, viento, frío En la 9 de julio Nadie los atiende Nadie los escucha Hablamos de derechos humanos Este... Contame cuando te ofrecieron el personaje ¿Qué sabías de Kafka? Eh... Había leído cuando adolescente y joven Puedes saludar ahí por si alguien te ve Ah, mirá ¿A quién tenés? Mamá, abuela... Hermana, mamá... Bueno, porque esto... Hace como cuando ves al hombre del... El hombre verde Ojo, que esto queda en el... Durante una semana lo pueden ver En YouTube Y si... Cliquean en conexiónabierta.com.ar Buscan mi programa Y está toda la semana en el aire Así que se pueden ver No se maquillaron Ya, no nos preparamos Qué macana Bueno, contame... No, bueno, un desafío Como... Como actor Más allá del personaje El proyecto, ¿no? El director Mi compañero El teatro Me parecía muy... Muy seductor el texto Todo, digamos Y después, bueno Fue meterme en el mundo de Kafka Releer algunas cosas Pero, sobre todo Trabajar con Julián Me parece que Más allá de lo que el personaje Este... Digamos De lo que la persona fue Era lo que yo podía crear como artista En el personaje En la obra En este encuentro Que diariamente había imaginado Entonces, había que... Digamos que ir Entre el personaje Entre la persona original Kafka Y yo como actor A ver cómo creaba eso Eso nuevo Digamos Así que... Y habías leído Kafka Sí, había leído Releí un poco Cartas al Padre Porque... Bueno... Todas las cosas Todas las cosas Sí, en realidad La relación O sea, seguramente Se lo considera Como se dice Jodido Pero quizás también La parte de lo que él creaba De lo que Franz creaba En relación a... Digo, hay veces que uno cree Que las personas son... Son malas Pero para algunos son malos Y para otros no, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no hay Ni buenos ni malos Exacto De repente En qué momento de tu vida Y cómo te llegan las cosas Quizás si hubiera tenido Un padre diferente Hubiera sido un chico Pegado a la pollera De su mamá Y no hubiera tenido La inspiración que tuvo Y se hubiera conocido Ya me... Ya nos tenemos que ir Dame... Dos minutos más Dos minutos más Yo me quería despedir con Blacky Porque en un día como hoy Hace 38 años También partió una grande Ah, Paloma Se fue Paloma Efrón Bueno, la hija de Cipe Paloma Claro, la hija de Cipe Se llama Paloma Y este... Todo tiene que ver Todo tiene que ver Fíjate vos Y no sé si no se llama Paloma Por Blacky Nunca se lo pregunté a Cipe Ella le decía Táibele Claro No, tengo ahí un disquito Con las palabras de Blacky Nada más que para escucharla Un poquito antes de irnos Y contarle a la gente Que ustedes están En el tinglado Que queda Mario Bravo Casi Córdoba 9, 4, 8 9, 4, 8 9, 4, 8 Los días... Los sábados 22, 30 Y los domingos 20, 15 horas Con descuento para estudiantes y jubilados ¿O no? Sí, sí Bueno, eso le quería contar a la gente Sí Y lo que quiero hacer es recomendar la obra Porque a mí personalmente Después de verla Me dieron muchas ganas De volver a leer Sobre todo No se rían Metamorfosis Desde que fui a ver la obra La semana pasada Que estoy buscando en la biblioteca Es metamorfosis Porque cuando contás el sueño Antes de que dijeras Este... Yo dije metamorfosis Pero que bueno que una obra Te despierte las ganas De seguir conociendo al personaje ¿Viste? Y fue también otra variante de Einstein Más allá del científico Un tipo de buen humor Un tipo irónico Un tipo que iba a lo social Pero en realidad se burlaba de todo lo que era social Y que tenía una pasión Porque cuando agarra el pizarrón Cualquier cosa Es un pizarrón Para explicar las teorías Este... Era como... Alguien que está recitando No sé... Lorca, por ejemplo Era pasión en lo que hacía Por eso tenemos muchas ganas Que venga la gente joven De escuelas, universidades O sea, es que es una obra Para que realmente... Primero porque demuestra Que la gente joven Puede ser un científico Nada más que dando rienda suelta A su imaginación Dicen, no sé si será verdad Que no era buen alumno este No, claro ¿Entendés? Entonces, que uno piense Que el chico no es buen alumno Y que no va a servir en la vida Y de repente el chico Tiene metido en la cabeza Cosas tan importantes Como cambiar el mundo O desarrollar teorías Que cambiaron la visión De los científicos Es buenísimo Bueno, ustedes saben Que el tiempo es un tirano Nunca se dijo Ni en radio Ni en televisión ¿Qué dice Einstein del tiempo? ¿Qué dice Einstein del tiempo? Que esto es relativo Sí, claro Que no es... Que no existe Que no existe Básicamente que el tiempo no existe ¿Vos sabés qué? Hay un chiste Que no sé si será verdad o no Que cuando le pidieron Que explique la teoría De la relatividad Él dijo No es lo mismo Tener en la mano Un fósforo Mientras uno se está quemando Que estar besando A una mujer Nunca el tiempo De una cosa y de la otra Va a ser el mismo Aunque dure la misma cantidad De segundos Buenísimo ¿No la tenían? La regalo Bienvenido Chicos Muchísima suerte Mira, no te íbamos a dar nada Porque te habíamos puesto en penitencia Tenía eso Pero sí Te vamos a regalar De parte de Martín Cabrales y mío Para que se tomen un rico café Antes y después de la función Gracias Fania Muchísimas gracias Un placer tenerlos acá Daniel Marcove Julián Marcove Sorrentino Miguel Miguel Gracias Señores, nosotros nos volvemos a encontrar La semana que viene En este mismo lugar Y si ponemos dos palabritas de Paloma Me voy con la voz De la mujer más inteligente y creativa Que tuvo la televisión argentina Paloma Fron Blackie Que hoy hace 38 años que partió Y debe estar armando programas en el cielo ahí Con San Pedro y con todo el mundo Buenas noches ¿Cómo le va? Apuesto que si está acompañado Se siente muy bien ¿Acaso sepamos más que nunca ustedes y yo Que para alguien No hay nada mejor que estar con alguien? En este mundo tan lleno de gente Que no ve ni oye a nadie Ustedes y yo semana a semana Hemos establecido una unión hermosa Y hoy recordaremos a alguien Es la hora 17 59 minutos Tenía una voz oscura y redonda Había nacido en el sur de los Estados Unidos Era hijo Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión Abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana www.conexiónabierta.com.ar 24 horas online Conexión abierta Conexión abierta Donde vos estás